A Asael, a Ananías, a Sarías y a mí, Dios nos dio inteligencia y conocimiento en toda letra y ciencia y tuve entendimiento en todo sueño y visión. Daniel capítulo 1 versículo 17 Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel, Daniel, profeta del fin. Quiero darle una bienvenida a nuestros compañeros, gracias por estar con nosotros y vamos a abocarnos ahora a estudiar de Jerusalén a Babilonia. Ya está ahí, en la lección pasada, en el estudio, en las lecciones que repasamos de vida que encontramos en el libro de Daniel, hizo algo de referencia a este asunto y hoy vamos a tratar de profundizar más en este aspecto, de este contexto que nos ofrece el capítulo número 1 del libro de Daniel. ¿Qué cosas podemos encontrar ahí? Y por supuesto, antes de hacerlo, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo y queremos pedirte, por favor, Isaí, si eres tan gentil y nos diriges en una oración para pedir que sea el Espíritu Santo que nos acompañe en este estudio de la Biblia. Desde luego, oremos. Amante Padre Celestial, te estamos agradecidos porque podemos abrir tu palabra y adentrarnos en el estudio del libro de Daniel. Por favor, Señor, te imploramos que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes al entendimiento de estas cosas, no solo de nosotros, sino también de los que nos acompañan a través de la televisión, de la internet, para que las palabras que están aquí puedan ayudarnos en nuestro día a día a conocerte un poco más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, ahora ya estamos centrándola así en lo que es la lectura del libro en sí y empezamos con el libro de Daniel, capítulo 1. Básicamente vamos a movernos en ese estudio. Empecemos abordando este asunto de la soberanía de Dios, porque el libro empieza con un asunto muy triste, ¿no? Como que normalmente las historias que nos cuentan, las producciones cinematográficas, empiezan con cosas positivas, luego viene un momento de crisis, luego un momento de caída y nos llevan a la conclusión. Pero pareciera ser que el libro de Daniel empieza con algo muy triste, empieza con lo traumático, ¿no? Que es un joven hebreo que es llevado cautivo porque su país ha sido tomado por otros. Me gustaría abrir para que compartamos y empecemos a tratar de descubrir en este inicio esta situación de la soberanía de Dios. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos empezar una historia de esta manera tan triste? A mí me gustaría partir un poco de más atrás con el profeta Habacuc. Habacuc precisamente vivió justamente antes de que Jerusalén fuese invadida por los babilonios y él hace una pregunta que a veces cuando nosotros leemos historias tristes, pues nos hacemos, ¿no? Invito a nuestros televidentes, a los que nos ven, que busquemos el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. Aquí Habacuc hace una pregunta, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me escucharás? ¿Hasta cuándo daré voces a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad y tanta maldad? Solamente destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contiendas se levantan. Y en el capítulo 2, Jehová le responde a Habacuc y le dice en el versículo 2, Cuando leemos el libro de Daniel, hay que tomar en cuenta que a veces, aunque surja la pregunta, ¿por qué Dios permite las cosas malas? ¿Por qué Dios permitió el cautiverio babilónico? ¿Por qué permitió que tal vez la familia de Daniel murió en aquel asedio, no? Quizá nunca más volvió a ver a nadie de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Bueno, lo permite, primeramente, para demostrar que el gobierno que ejerce Satanás, que el gobierno que ejercen los seres humanos, no es el correcto. Que el gobierno correcto es el suyo, que cuando él sea el soberano, las cosas realmente empezarán a marchar bien. Y número 2, para enseñarnos que a pesar de todas las malas cosas, a pesar de que como Habacuc estaba viendo a su alrededor guerra, destrucción, pleitos, contiendas, la visión escrita en las tablillas era la visión que iba a perdurar. Y aunque parezca que Dios no está respondido, Dios está trabajando en medio de la adversidad, en medio de la crisis, para enseñarnos cosas. Y a pesar de que creamos que no está haciendo algo, está allí, no tardará. Sí, me gustaría que leyéramos en el libro de Daniel, para ponerlo en contexto, el capítulo 1, porque hay una parte aquí que creo que es importante, ¿no? Versículo número 2. Y el Señor entregó en su mano a Joacín. ¿A quién se lo entregó? Versículo 1 lo dice. A Nabuconosor. ¿Rey de qué? Rey de Babilonia, ¿no? Se me hace importante que sentemos un principio. Que muchas veces, cuando enfrentamos desafíos, cuando hay problemas, no es porque Dios no esté al control, sino porque a veces las circunstancias en las que nosotros mismos nos ponemos permiten que Satanás pueda lastimarnos. Si nosotros estudiamos la vida del pueblo en estos momentos, era un pueblo que se había apartado de Dios, había rechazado la protección de Dios. Y entonces Dios determinó que, bueno, tú no quieres mi protección, voy a dejar que Satanás haga lo que él quiere hacer, que es ¿qué? Someternos. Pero para el judío, lo bueno y lo malo venía de mano de Dios. O sea, para él no tenía problema con decir fue culpa de Dios, porque así pensaban ellos. Por eso dice que Jehová lo entregó. No fue que Dios le dijo, mira, aquí está, agárralo, llévatelo, ya no lo quiero. No, simplemente Dios retira su protección porque el pueblo decidió, ¿no? Y él respeta nuestro derecho a elegir y lo vamos a ver más adelante. Entonces, quizás eso para poner un poquito el contexto en el cual vamos a ver toda esta historia interesante y donde vamos a poder ver que definitivamente Dios sigue, ¿qué? Sigue en control. Ahora, ¿cuál fue realmente la prueba para Daniel y sus compañeros? Damas, apóyennos con esto. Aquí en este asunto de esa fe que está bajo presión, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo entendieron en este estudio? Bueno, nos encontramos con jóvenes que están saliendo y se están encontrando en una tierra desconocida totalmente para ellos. Entonces, una prueba de fe que ellos pudieron enfrentar fue en el momento donde ellos, aquellos nombres que fueron dados por sus padres para recordarles quién era su Dios, darles identidad, darles un propósito también en la vida, pues ahora son cambiados por nombres babilónicos que en sí lo que querían hacer era cambiar totalmente la conmovisión que ellos tenían, sin duda, cambiar esas ideas, esos principios que ellos tenían ahora al transformarlos, al educarlos a una cosa totalmente diferente a lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces, una prueba es, sin duda son los nombres, sin duda son los nombres y yo me ponía a reflexionar en esto y yo decía, ¿qué tan importante pudo haber sido para ellos? Porque, como bien dice un dicho, ¿no? El estar en tierra ajena es, pues puede ser una persona totalmente diferente. Entonces, la prueba era el quedarse, aferrarse a sus valores. Claro, que este asunto de que le cambiaran el nombre, no los cambiara a ellos, no mantenerse aferrado a la fe. Exactamente. ¿Qué otro elemento podríamos mencionar? Bueno, haciendo mención de lo que dice Fanny, esta era una oportunidad, ellos no sabían qué iba a pasar, o sea, cada momento era nuevo para ellos. Al decirles, bueno, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar de esta manera, ellos tuvieron la oportunidad de sacar provecho de eso, en su mismo temor a qué iba a pasar, pudieron adaptar, pudieron haberse adaptado totalmente. Ah, bueno, ahora ya tengo una nueva identidad, pues me hago con los que estoy, porque está en riesgo mi vida. Ellos, a pesar de que no sabían qué venía después, se mantuvieron firmes, cuando pudieron, totalmente tenían la libertad de adaptarse y decir, ah, pues esta es una nueva vida, que a poco no les venía muy cómodamente. Ellos pudieron hacerse como los del rey, más sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en sus creencias y pues empezaron a ver qué sí y qué no iban a adaptar o qué iban a permitir que pasara en sus vidas. En Daniel 1.4 se nos dan muchas claves. Por ejemplo, el versículo dice diciendo, muchachos, la palabra hebrea se refiere a personas entre 16 y 18 años, y como tú mencionabas, una persona de 16 años está justo buscando una identidad. Exactamente. Si tenía algo que no le gustaba tal vez de la identidad judía, ahora tenía la oportunidad. Era la oportunidad. ¿No? Este, y al final de ese mismo versículo dice que estaban para enseñarles las letras y lenguas de los caldeos. No dice babilonios, dice caldeos, porque caldeos es una palabra que significa cartógrafo de estrellas. Los caldeos eran expertos en hacer mapas estelares, mapas de las estrellas, y en esa hambre por no solo ser astrónomos, sino también ser astrólogos, ellos creían que los dioses y las estrellas dictaban el patrón de la vida de todas las personas, y entonces querían colocar nombres, estaban con un ansia de colocar nuevas identidades en nuevas personas, y se cree que Daniel y sus amigos y el grupo que llegó era parte de ese gran experimento que a los caldeos disfrutaban de hacer, de inculcar en nuevas mentes, inculcar en las mentes de diferentes etnias, sus principios, sus valores, para ver cómo reaccionaban a los planes que ellos tenían en sus mapas estelares. Muy bien, definitivamente vemos que hubo mucha presión, un asunto que tiene que ver con la identidad, nuestra fe es nuestra identidad. ¿Cuál es tu fe? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es tu identidad? Y ellos fueron sometidos, y está el elemento también de la alimentación, ¿no? Como lo estudiamos, que tenía varias connotaciones, eran alimentos impuros, que Dios se ha ordenado que no se comieran, y también tenía un elemento religioso, que era que al ser ofrecidos a los dioses, el que los tomaba de alguna u otra manera reconocía ese sistema pagano y decía, bueno, si tú comes de la comida del rey, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que su sistema de oración es un sistema bueno, que lo adoptas y que lo respetas, ¿no? Y entonces aquí vemos a jóvenes que estuvieron dispuestos a identificar esos elementos que eran cruciales en su cosmovisión y que no podían dejar de lado, porque estudiamos que ellos no podían cambiar sus nombres, es decir, ellos no podían decirle, no, yo no me voy a llamar así, pues así los iban a llamar. Pero había un elemento donde ellos sí decidieron ser fieles porque eso se hubiera alterado su qué, su fe, ahí fue donde entró la prueba, ¿no? Y es interesante ver que a veces las pruebas nos agarran en elementos que en el momento pueden parecer intrascendentes o que podemos manipular, pero cómo ellos estuvieron dispuestos a enfrentarlas. Muy bien, vamos a hacerle nuestra pregunta a nuestro experto, y la pregunta que tenemos para nuestro experto es, ¿cuál es la importancia del libre albedrío de Daniel que allanó el camino para que Dios actuara? ¿Y cómo debe impactar nuestra confianza en Dios en nuestras decisiones? Vamos a pedirle al experto que nos conteste esta pregunta, y entonces vamos a seguir hablando acerca del capítulo 1 del libro de Daniel. Escuchemos a nuestro experto. Para contestar esta pregunta es necesario entender que es el libre albedrío. Dice el diccionario que el libre albedrío es la facultad de obrar por reflexión y elección. Y es interesante que la versión Reina Valera, en este pasaje de Daniel 1.8.9, dice que Daniel decidió no contaminarse, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y la versión, la Biblia de Jerusalén, dice claramente, decidió no contaminarse. Daniel estaba consciente de la libertad que Dios nos da, es nuestro privilegio, y el libre albedrío se trata de eso, de que Dios nos deja decidir, y él, aunque no esté de acuerdo, respeta nuestras decisiones. La decisión de Daniel, la resolución de su corazón de no contaminarse, tenía una base de conocimiento de los principios de Dios. Él sabía que en Babilonia no se comían los animales muertos conforme a la ley levítica, es decir, no se seguía lo que Levítico dice para matar a los animales, no se desangraban. También se comían animales, alimentos, carnes inmundas. También una parte de estas carnes era sacrificada de los ídolos, y era en contra de las leyes de la temperancia. También cabe agregar que muchos otros jóvenes hebreos fueron llevados a Babilonia con Daniel. No sabemos cuántos eran, ni qué decidieron ante los alimentos que fueron puestos a su mesa. Pero Daniel decidió bien y trascendió para su tiempo, para la historia de este mundo y para la eternidad. Gracias. 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 Y es importante ver cómo ellos, cómo ellos qué, cómo ellos eligieron. Y eso es lo que nosotros vemos en su historia, una resolución, ¿no? El ejercicio de su voluntad para vivir de la manera que ellos querían y decían vivir. No permitir que las circunstancias o el entorno condicionara lo que ellos iban a hacer o querían creer. Muy bien. Creo que ellos tenían enfrente suyo dos caminos, ¿no? Como yo decía en el estudio pasado, Daniel presenta un conflicto no solo entre dos partes, no solamente entre los judíos y los babilonios, no. Daniel quiere abrir el panorama y decir, hay aquí un conflicto de sistemas de adoración, el sistema de adoración trazado por los astros, el sistema de adoración de los caldeos o el sistema de adoración trazado por lo que dice la palabra de Dios, por las especificaciones que, como decía el experto, están en el libro de Levítico sobre cómo tratar cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, ellos tenían que decidir estar firmes y ser valientes en cualquiera de los dos. Y a partir de allí habría consecuencias, claramente. No, y algo importante que estaba pensando ahorita que tú hablabas es el asunto de la importancia de tomar decisiones, ¿no? Porque quizás el desafío que tenemos a veces es que queremos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que a veces queremos estar con lo de aquí, pero quedarnos con lo de acá, ¿no? Y ellos fueron confrontados, o es por este camino, o es por este camino. Y ellos tomaron una decisión y vemos las consecuencias, ¿no? Muy bien, y esto nos lleva a este asunto de que ellos fueron denominados intachables y sabios, ¿sí? Pero fue una situación difícil definitivamente, ¿no? Quiero leerles lo que dice la segunda carta a los corintios en el Nuevo Testamento, en el estudio que hicimos, lo tenemos ahí. Pero me gusta esto porque nos pone el contexto de cómo hacemos frentes a estos desafíos. Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer el verso número 17. Dice así, segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda, ¿qué? Toda comparación. Y entonces quizás imaginemos a los muchachos en este desafío, ¿no? ¿Qué más podemos extraer de este asunto de la importancia de mantenerse intachables? ¿Qué más podríamos decir? ¿Hay otro elemento que ustedes crean que es rescatable de esta situación? Bueno, a mí me llama la atención el hecho de que ellos fueron llevados ahí para empaparlos o llenarlos de muchos conocimientos. Y algo que nos menciona es que dice que ellos sabían discernir qué iban a aceptar para aplicarlo y qué hacían como que sí lo acepto, lo escucho, pero no lo voy a poner en práctica. Entonces, como ellos estudiaban, recibían el conocimiento, pero tenían la capacidad para decir, ok, lo escucho, pero no estoy de acuerdo con él y no lo voy a poner en práctica. Muy bien. Y entonces tenemos un examen final, ¿sí? La historia, y vamos a regresar al libro de Daniel, termina con una evaluación que hace. Y lo impresionante es que, ¿quién les hace la evaluación? Dice la Biblia que, ¿quién les hizo la evaluación en el libro de Daniel? ¿Recuerdan? Pues el mismo Nebucodonosor les hizo la... Fíjense, ¿fueron llevados por quién? Ante el mismo, no sé, ¿no? Esto es como que si estudias en una universidad y no vas a presentar un examen al director de tu facultad, sino que lo vas a presentar ante el presidente, ¿no? Y ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el examen final? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este ejercicio de su libre abedrío, de este ejercicio de permitir que su fe fuera fortalecida en la prueba? ¿Qué fue lo que encontramos? El versículo 19 es muy claro, dice, el rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Demasiado claro. Otra parte que a mí me impacta muchísimo de esta parte del capítulo, del capítulo 1, es el versículo 20, porque aquí declara de que Daniel y sus compañeros eran 10 veces más en todas las áreas. A mí como estudiante de medicina eso me impacta muchísimo porque es la diferencia que hay entre que un compañero sacó 10 en un examen y el otro sacó 100. O sea, la diferencia es abismal, la diferencia es muy grande y todo esto, según nos relata el propio Daniel, se dio gracias a que decidió tomar la determinación de avanzar por el camino trazado por la palabra de Dios. Sí, es muy valioso lo que tú dices, porque volvemos a lo mismo, lo mencionamos la vez pasada, podemos quedarnos con la historia, pero ¿quién está detrás de esa historia? ¿Quién es el héroe? Porque aquí vemos que a Daniel los vemos así como quien dice presentando el último examen ya con su birrete, con su toga quizás listo si viene la evaluación y ellos fueron los exitosos, ¿no? Pero no olvidemos lo que tú estás mencionando, que ese éxito que ellos tienen es porque ellos habían decidido que Dios iba a ser que el Dios de sus vidas. Entonces, los tres elementos importantes que encontramos y que mencionamos la vez pasada, ellos dicen, Dios, tú eres el Dios de mi vida, Dios, tú estás al control de mi historia, ¿sí o no? Y entonces ahí vemos ahí otro elemento importante que también lo encontramos en el estudio que hicimos, que es que Dios premia a aquellos que le son, ¿qué? Creo que eso es muy bonito, ¿no? Llegó al gobierno. Daniel pasó desde sus 16, 18 años hasta los 87 confiando y viendo en vida propia todas las cosas que dio, todas las puertas que Dios le abría porque él tomó la decisión correcta. Muy bien. Ahora, la pregunta que quisiera hacerles es, ya vimos la historia, no vimos algunos elementos de la historia, ¿cómo traemos eso a nuestra vida? Es decir, ¿qué aprendemos para nosotros de este asunto de pasar la prueba de nuestra fe, de nuestra fidelidad? ¿Y cómo esperamos salir en ese examen? ¿Qué lecciones podríamos traer para nosotros hoy? Creo que una lección muy importante es la identidad que debemos de tener como jóvenes, como personas. Y esta identidad no va a salir de nadie más que de Dios entre más lo conozcamos. Estos jóvenes sin duda conocían a su Dios, sabían lo que podía hacer, sabían lo que había hecho en el pasado. Y esa identidad que nosotros podemos tomar hoy en día al ver todas estas historias, pues puede también marcar un punto muy decisivo en nuestras vidas. En el momento que lo vemos aquí, son unas pruebas tan pequeñas, pequeñas entre comillas, que marcaron definitivamente su historia. Entonces, la identidad que nosotros tomamos al tomar y al hacer nuestro Dios aquel, aquel Dios soberano en nuestras vidas. Y como quien dice, debemos asumir esta identidad y no perderla, no permitir que las circunstancias hagan que digan, bueno, yo soy así, pero como las cosas se van para acá, pues vámonos para este lado. O sea, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Como que mantener esa columna. Así es. O otro elemento que podrías compartir con nosotros. Bueno, yo creo que para que el resultado haya sido excelente, tuvo que ver todas y cada una de las decisiones que ellos tomaron. Desde las muy pequeñas hasta las grandes decisiones. O sea, ellos no flaquearon en ninguna, porque la historia hubiera sido diferente si en una ellos hubieran decidido ceder, doblegarse, pero no encontramos eso. Claro, todo esto con la ayuda siempre, siempre de Dios. Y otra cosa que mencionaban, cuando tú decides aceptar y ponerte totalmente al servicio de Dios y que tu vida Él la dirija, como dice usted, Él nos premia. ¿El qué? Él puso gracia delante de estos jóvenes y así se le fueron abriendo y permitiendo muchas más cosas. Pero, o sea, con lo que yo me quedo es de que en las pequeñas decisiones seamos firmes y fieles para tener el resultado que ellos obtuvieron. En la cuestión de la comida, el apóstol Pablo presenta algunas cuestiones al respecto de esto de comer carne, no comer, ¿no? Y en Romanos 14, en todo el capítulo, ¿no? Habla acerca de precisamente este detalle. Pero yo me quedo con lo que dice en el versículo 7 y el versículo 8 de Romanos 14. Dice, finalmente, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno de nosotros muere para sí, porque si vivimos es para el Señor y si morimos también es para el Señor. Así que, hagamos lo que hagamos, nosotros somos del Señor. Entonces, estemos en la decisión, tomemos la decisión de estar del lado de Dios porque finalmente hagamos lo que hagamos. A donde quiera que vayamos, en el contexto en el que estemos, hay que recordar que somos embajadores de Dios, que lo que nosotros hacemos es una carta abierta a los demás para que aprendan más acerca de ese Dios que nos ama, acerca de ese Dios que nos quiere, acerca de ese Dios que va a venir un día a derrotar finalmente a Babilonia para llevarnos con él de regreso hacia la Jerusalén celestial. Muy bien, para mí quizás el versículo más importante, para mí, y lo quiero compartir con ustedes y con aquellos que nos están viendo, es Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Dos elementos que llaman mi atención de Daniel. Primero, fue fiel, pero fue una fidelidad respetuosa. Él pide permiso. Él es una persona que no entra en controversia con su fe. No confronta, no busca, es que yo creo esto y si tú crees, no. Él es respetuoso, pero yo creo que esa es la decisión más importante que debemos tomar. ¿A quién vamos a serle fiel? ¿Cuál va a ser nuestro? ¿Dónde vamos a poner nuestro corazón? Dice Daniel propuso que en su corazón. Es una decisión que él toma en su corazón y que luego qué? Y que luego ejecutó. Y que como mencionas, efectivamente, son pequeños pasos, ¿no? Todos queremos terminar una carrera, quizás estudiar un posgrado, pero no podemos hacer eso si no pasamos por la primaria, ¿no? Entonces, como mencionas, ese proceso de la toma de decisiones, es muy bonito ver aquí cómo Daniel fue fiel. Y reconocer que las crisis vienen, ¿no? Porque recordemos, cuando ellos fueron como cautivos, ellos iban como esclavos. Perdieron todo. Como mencionaste, su familia no la volvieron a ver. Iban a una tierra conocida, idioma diferente, pero decidieron mantenerse fieles. Y entonces pienso que eso es lo que hemos mencionado. Son lecciones muy bonitas de este tramo de Jerusalén. ¿A dónde? A Babilonia. Donde ahora sí, el Señor se lleva a este jovencito y le permite, en un país extraño, en una cultura extraña, llegar a aportar de una manera significativa, como vamos a verlo en las otras historias, no solamente para el reino de Dios, sino para los reyes. Porque los reyes, vamos a estudiar, llegaron a valorar a Daniel como hombre. Entonces yo pienso que eso es algo importante. Y nuevamente, que nosotros hagamos esa misma declaración de fe. No contaminarlos, mantenernos fieles. Muy bien, queremos agradecer el tiempo que han estado con nosotros. Esperamos que haya sido bendición abrir la palabra de Dios. Y queremos que nos sigan acompañando en este estudio que estamos haciendo del libro de Daniel. Gracias.